¡Gracias por ver el video! Con entusiasmo, dejándonos que Él nos transforme, que Él nos santifique. Y si nos acercamos a Jesús es para eso, para contagiarnos de Él, de su santidad, de su amor, de su gracia, para aprender a vivir como Él, para imitarlo a Él, para cada día seguirlo a Él. Y pues agradecemos a ustedes porque siempre están y nos manifiestan que ven este programa Aumentos de Pascua de la Divina Misericordia. Y acompañan hermanos y hermanas del apostolado de la Divina Misericordia de nuestra parroquia San Martín de Porres. Gracias. Bienvenida, hermana Leslie. Un gusto. Gracias, padre. Hola, hermanos. Nuevamente con ustedes. Muy contentos de estar aquí compartiendo este tema, santificarte y congregarte en el pueblo de Dios. Pidiéndole siempre a Dios que sea de su completa comprensión. Bendiciones, hermanos. Bienvenido, hermana Raquel. Muchas gracias, padre. Bendiciones, hermanos. Qué alegría reencontrarnos nuevamente con ustedes en este su programa, Momentos de Paz. Mano Atsume. Bienvenido. Gracias, padre. Y gracias a todos los televidentes que semana a semana nos ahorran con su teleaudiencia a través de este canal, Suyapa TV. Y recibiendo esta gracia de Dios, misericordia, que nos tiene nuevamente aquí. Y abrir nuestro corazón, las puertas de nuestro corazón, para que realmente este tema que vamos a tocar llegue a cada uno de ustedes. Bendiciones. Bendiciones a todos y gracias por estar en esta sintonía tan necesaria para compartir este tema. Esperamos que pueda ayudarles en su vida espiritual, en su vida cristiana. El tema de la santidad y de congregarnos en la iglesia, claro, vamos para eso, a la iglesia vamos para santificarnos, vamos para ser pueblo de Dios. Y nos santificamos juntos en esa comunión con Dios, en esa comunión con los hermanos, viviendo la caridad. Vamos a leer un texto de la primera carta del apóstol San Pedro, que nos exhorta a vivir en esta gracia de la santidad y buscar esta unidad en Cristo Jesús. De la primera carta del apóstol San Pedro, por tanto, tengan listo su espíritu, estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en todas sus conductas, según dice la Escritura. Sean santos porque yo soy santo. El Padre que invoca no hace diferencia entre personas, sino que juzga a cada uno según sus obras. Tomen pues en serio estos años en que viven fuera de la patria. No olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Bien, aquí está la invitación para todos y es muy clara la palabra de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Esa es la gran exhortación. Y esta invitación es para todos, queridos hermanos. Vamos a ver algunos elementos que nos conduce a la santidad. No hay duda que ya desde el bautismo hemos recibido el germen de la santidad. La gracia para santificarnos. Y en la medida que vamos caminando, vamos creciendo, como dice la palabra, Jesús crecía en edad, en estatura, en gracia, en sabiduría. Y crecer en gracia es irnos santificando. Es manifestar esa santidad que Dios nos ha dado por medio de su amor en el bautismo. Nos ha abrazado en su corazón santo y puro. Y por ese amor debemos ser santificados. Por esa presencia de Dios en nuestra vida. La santidad es de todos y para todos. ¿Y qué implica la santidad? Renunciar a lo mundano. Renunciar al pecado. Renunciar a tantas cosas que van en contra del querer de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que nos lleva a la santidad. Y en sentido práctico la santidad es la perfección en el amor. Tenemos que perfeccionarnos en el amor. Cada día tenemos que ser más caritativos, más misericordiosos, más generosos, a lo que nos lleva el amor. Ese es el primer signo de una verdadera santidad. Que vivimos el amor de Dios, que vivimos el amor con los hermanos, que vivimos el amor hacia nosotros mismos. No para creernos egoístas, sino más bien para desbordarnos de amor para los demás. Por eso el Papa nos da algunos elementos muy importantes que vamos a escuchar. El Papa explicó luego las líneas generales de lo que significa el don de la santidad para cada persona. Antes que nada, debemos tener muy presente que la santidad no es algo que nos procuramos nosotros. Que obtenemos nosotros con nuestras cualidades y nuestras capacidades. La santidad es un don. Es el don que nos hace el Señor Jesús. Cuando nos toma consigo y nos reviste de sí mismo, nos hace como Él. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo afirma que Cristo ha amado a la iglesia y se ha dado a sí mismo por ella para hacerla santa. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Es redescubrirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de su amor. Y aquí nos dice que todos podemos ser santos, ya que como cristianos y al haber sido bautizados, tenemos una igual dignidad. Y como nos decía Padre, también en la lectura, Él nos da como instrucciones, ¿verdad? Estén alertos. Para la venida. Sí, para la venida. Para su venida. Y poner la esperanza en esa segunda venida del Señor. Estén listos también, ¿verdad? Estamos preparados y saber que somos hijos. Y tener esa, como dice usted, todos tenemos esa dignidad. Estamos llamados a ser santos. Pero tenemos que ser conscientes que somos hijos de un santo. Estamos llamados todos a esa santidad. Y Padre, realmente como usted decía y nos dice en la carta de San Pablo, que nos habla de la santidad de Jesús. Y que seguimos a un hombre santo. Entonces, pero también Él requiere de un compromiso para nosotros mismos. De que realmente le sigamos a Él. Y como usted decía, siguiéndole a Él, vamos a tener esa conversión. Y estamos llamados a santidad. Como usted lo decía, desde el bautismo, estamos llamados a hacer ese camino de santidad. Con nuestros quehaceres diarios. Porque muchas veces nosotros, como cristianos, miramos la santidad, pero la miramos lejos. La miramos imposible muchas veces. Sin embargo, Jesús nos dice, de que si le seguimos a Él verdaderamente, con un corazón convertido, entonces realmente nosotros vamos a alcanzar la santidad. Y día a día. En lo cotidiano. Y es un don la santidad. No es por méritos nuestros también, ¿verdad? Por esfuerzo nuestro. Es una gracia, es un don. Es un regalo de Dios. Que Cristo, me dice, nos, se dona a nosotros. Y Cristo es el que nos santifica. Claro, y Cristo es el que nos dona toda esta fuente de gracia, de santidad, los sacramentos. De Él hemos recibido. De ahí, de su fuente, de su corazón misericordioso, brotaron los sacramentos de la iglesia. Cuando dice Juan que de su costado brotó sangre y agua. Entonces, el Cristo, el don que hace de sí mismo a nosotros, a la humanidad y a cada uno que lo acepte, como dice Salvador, es el que nos permite llegar a esa santidad. Porque Él es el que ha venido a redimir nuestra humanidad. Y Él ha venido a vencer el pecado. Y a darnos la filiación de hijos. Gracias a Cristo. Entonces, Él es el santo. Y Él viene a irradiarnos de esa santidad. A llenarnos de esa santidad con su presencia. El Papa nos sigue diciendo sobre la santidad. Es importante. Él nos dice, la santidad es un don que se ofrece a todos. Nadie está excluido. Por eso constituye el carácter distintivo de todo cristiano. Ser santo, convirtiéndote en signo visible del amor de Dios. Y de su presencia al lado de las personas. Cada estado de vida lleva a la santidad. Siempre. No se cansen de coger este camino. Porque es de Dios quien te da la gracia. Lo único que te pide el Señor es que estemos en comunión con el Señor. Y al servicio de los demás. Dijo para continuar con varios ejemplos. Que hicieran sus palabras más comprensibles a la gente. Una señora va al mercado a comprar. Encuentra a una vecina. Empieza a hablar. Y comienza la charla. Pero si ella dice, no quiero hablar mal de nadie. Ahí empieza el camino de la santidad. O si tu hijo quiere hablar contigo de sus historias. O de que está cansado de trabajar. Ponte cómodo y escucha a tu hijo que te necesita. Ese es otro paso a la santidad. Termina la jornada. Estamos cansados todos. Llega la hora de la oración. Ese es otro paso hacia la santidad. Llega el domingo. Vamos a misa a comulgar. A veces una confesión nos permite, nos limpia un poco. Otro paso a la santidad. Rezar a la Virgen que es tan buena, tan bella. Rezo un rosario. Otro paso a la santidad. Todos pasos, tantos pasos pequeños hacia la santidad. O voy por la calle, veo a un pobre, me detengo, le pregunto, le doy algo. Es otro paso hacia la santidad. Pequeñas cosas que son pequeños pasos hacia la santidad, explicó. Estos pequeños pasos nos convertirán en personas mejores. Libres del egoísmo y de la clausura en nosotros mismos. Abiertos a los hermanos y a las necesidades. Entonces miramos, Padre, aquí lo que anteriormente decíamos, que en las cosas cotidianas, nos dice el Papa, que nos llama a la santidad. Practicando cosas sencillas como el ser mejor hermano con aquella persona que necesita, a través de la oración, del rezo del rosario, del ir a la Eucaristía, que a veces lo miramos como una costumbre. Pero si realmente vamos de corazón, es un paso a la santidad, porque ahí es el culmen de todo cristiano. Y que nos vamos a llenar semana a semana. Así es, son detalles importantes, pasos sencillos, pero contundentes para el camino a la santidad. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya retornamos. Muy bien hermanos y hermanas, miren que sencillo. El Papa nos explica el camino a la santidad. Y nadie está excluido, todos estamos invitados a ser santos. La santidad no solamente es de los sacerdotes, de las religiosas, de los obispos, del Papa mismo, sino de todo. En todos los estados, sean los casados, los solteros, los consagrados y consagradas, como cristianos, bautizados, todos debemos aspirar a la santidad. Una vida de perfección, a una vida grata, a los ojos de Dios. Una vida, verá, llena de ese amor de Dios, que es lo que nos hace, verá, llenarnos de santidad. Y Él lo explica, bien sencillo. Vas al mercado, no te pongas a hablar mal de otra persona. Una persona comienza, mire, tú cállate, verá. Entonces, no te prestes para esa formulación, para hablar del prójimo, para el chisme. Eso no te va a edificar. Mejor comparte una palabra. La palabra que Dios te ha dado. También el escuchar a los hijos. Todos, verá, y saber, ser padre, ser madre. Aún cansados. De escucharlos, ¿verdad? Y todos, sí, que están cansados, que necesitan de una orientación, de ánimo, que necesitan del afecto de papá y de mamá. En esos momentos que a veces parece que se les viene el mundo encima. También, verá, en el amor al prójimo, en hacer una obra de caridad. El ir a la Santa Eucaristía, el confesarnos. Verá, todo eso, el rezar el rosario, con esas intenciones también de santificarnos. Porque no es hacer cosas, verá, sino el amor con que las hacemos, todas estas cosas. Es la que nos hace que nos santifiquemos. Porque podemos ser muy buenos activistas de actividades, actividades, pero sin el amor y sin referencia a Dios, sin consagrarle a Dios ese trabajo, ese esfuerzo. Entonces, eso queda en cosas humanas. Y no, del humano hay que trascender. Eso que yo hago con mi humanidad, ¿verdad? Con mis manos, ¿verdad? Debo ofrecérselas a Dios. Y debe ser grata a Dios toda obra buena que yo haga. Y se la debo ofrecer a Dios. Incluso los sacrificios, ¿verdad? Hay personas que también nos ayudan a santificar porque prueban nuestra paciencia, ¿verdad? Nuestra misericordia, nuestra caridad. Nos ponen a prueba como cristianos. Pero también no debemos renegar, sino que debe servir para nuestra santidad, para nuestra santificación. Entonces, ahora vamos a hablar del catecismo. Entonces, hermano, esto de la santidad no es cosa del otro mundo. Y tenemos una gran lista de santos y santas, gracias a Dios, niños, jóvenes, matrimonios, sacerdotes, religiosas. Gracias a Dios tenemos muchos ejemplos. Entonces, es posible. Como dijo José Sánchez del Río, ¿verdad? No creía que era tan fácil ganarse el cielo cuando entregó su vida por Cristo, confesando su fe y no renegando de su fe. Fue suficiente para... Pero hay su martirio para ser santo. Padre, cosas tan pequeñas, se podría decir, ¿verdad? Que uno no sabe que con esas cosas está buscando la santidad. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Por eso este programa bellísimo, que nos enseña todo eso. Sí, Dios no nos pide nada imposible. Son cosas posibles en la cotidianidad de la vida. Hay santos que no han hecho cosas tan extraordinarias, pero se han hecho de lo ordinario, ¿verdad? Cosas extraordinarias, pero de lo ordinario. ¿Y qué? El amor. La caridad de Santa Teresita, el niño de Jesús, a mí me fascina. Una niña, ¿verdad? Y después que tan jovencita entró al convento y se santificó, ella hizo una opción, yo seré el amor dentro de la iglesia. Y amaba y amaba, ¿verdad? Y lloraba y lloraba, y todos sus sacrificios por la santidad y por la misión de todos aquellos que llevaban el Evangelio. Así, y tenemos otros, otros ejemplos. Pero eso lo hacemos cuando estamos con la esperanza de la segunda venida. Claro. Entonces estamos como acumulando mías para estar con el Padre, ¿verdad? Estamos haciendo obras buenas todos los días para ir sumando, ¿verdad? Y Jesús viene cada día, y eso, recuerden que yo les he hablado de las tres venidas. La primera, el nacimiento, Belén, el envío del Padre al Hijo. La venida de cada día, en lo eucaristía, en lo cotidiano, ¿verdad? En lo cotidiano. En la confesión, en los sacramentos, todo. Y esa última venida, que no sabemos el día ni la hora, pero que se va a dar. O el encuentro que viene el Señor ya a llevarnos, a llamarnos a su presencia. Y que Él nos llama. El caso que se va a dar. Que nos dice que estemos preparados. No hay que esperar hasta el último día. Estar preparados. Pero que cada día, ¿verdad? Una relación de comunión con Él en la iglesia, en la cura. Porque la iglesia es la que nos ayuda a la santificación. Todos estos medios de santidad los recibimos de la Madre Iglesia. Y la iglesia tiene esa tarea, esa misión de santificar al pueblo de Dios. Y ahí miramos también a lo misericordioso que es Dios. Que nos da todos los instrumentos en nuestra vida para llegar a la santidad. Así es. Instrucciones también. Sí. Entonces ya nos da los pasos. Nosotros debemos de ser obedientes a Él. Así. Sigamos lo que nos dice el Catecismo. En el 2012, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, a los que de antemano conoció. También los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a esos también los glorificó. En Romanos 8, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman. A quien Él ha escogido y ha llamado a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser imagen y semejanza de su Hijo. A fin de que es el primogénito en medio de numerosos hermanos. Así pues, a los que eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. Y a los que hizo justos y santos, les da la gloria. Él nos hace el llamado, ¿verdad Padre? Nos hace la invitación. Pero no se queda ahí, sino que cuando estamos ya elegidos, es cuando nosotros aceptamos esa invitación. Cuando aceptamos ese llamado del Señor Jesús. Él está siempre tocando nuestra puerta, está tocando nuestro corazón. La invitación está. Pero se concreta cuando nosotros aceptamos esa invitación del llamado de nuestro Señor. Y por eso la santidad es un don, porque viene de Dios. Él es el que nos llama, nos elige, nos llama, nos santifica, nos glorifica. El que hace esa obra es el Señor. Pero nosotros tenemos que ser, como dice, el barro en manos del alfarero. Él es el que se encarga de hacer una obra de arte. Y la obra de arte es la santidad en cada persona. ¿Qué nos sigue diciendo el Catecismo? En el numeral 23. Todos los fieles de cualquier estado o régimen de vida son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos son llamados a la santidad. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para alcanzar esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas según la medida del don de Cristo para entregarse totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como lo muestra claramente en la historia de la Iglesia la vida de los santos. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Nuevamente nos está diciendo, ¿verdad Padre? Que todos somos llamados a la santidad. Y para alcanzar esta perfección, tenemos que emplear nuestra fuerza. Pasar por la cruz, no hay santidad sin renuncia y sin combate cristal, ¿verdad? En oración. Sí, es importante eso, ¿verdad? De que nosotros tenemos que disponernos. Dios quiere hacer una obra maravillosa de cada uno de nosotros, en nuestra vida, pero tampoco nos obliga. Tenemos que aceptar la propuesta, tenemos que vivir los valores del Evangelio. Tenemos que aprender, lo que decía, a renunciar y a optar por Dios y por una vida, ¿verdad?, de gracia y santidad. En este mundo de ahora, donde hay tantas cosas, ¿verdad?, lo que menos aspiran muchos es a eso, a la santidad. Aspiran a un montón de cosas, a ser modelos, a ser artistas, a ser todo. Pero no se aspira a la plenitud de vida. Y esa plenitud de vida solo se encuentra en Dios. Pero si hay muchos que en el silencio, ¿verdad?, han optado por una vida de santidad, una vida de gracia. Y todos debemos hacerlo, los cristianos. Si vamos a la iglesia es porque queremos santificarnos. Si queremos llegar a la plenitud de la salvación. Queremos honrar a Dios, queremos ver a Dios, queremos estar con Dios en la plenitud. Pero es desde ahora, no hay que esperar hasta el último día, ¿verdad?, de vivir en esa gracia de Dios. Ahora vamos a leer el testimonio de Santa Faustina, que también es una santa que le tocó, ¿verdad?, muchas incomprensiones, muchas situaciones difíciles. Y aún así, ¿verdad?, se santificó y es santa. Porque ella fue dócil al Espíritu Santo. Ella fue obediente, ¿verdad? En el numeral 1361 del diario de Santa Faustina nos dice, Me es sumamente agradable este decidido propósito tuyo de hacerme santa. Bendito tus esfuerzos y te daré la oportunidad de santificarte. Sea atenta para que no se te escape ninguna oportunidad que mi providencia te dará para santificarte. Si no logras aprovechar una oportunidad dada, no pierda la calma, sino que humíllate profundamente ante mí y sumérgete en toda con gran confianza en mi misericordia. Y así ganarás más de lo que has perdido. Porque a un alma humilde se da más con generosidad, más de lo que ella misma pida. En resumen, ¿verdad?, es, déjate, déjate, que yo soy el artífice, yo soy el alfarero, ¿verdad? Todo, todo aprovecha para nuestro bien lo que Dios permite. Y no hay que apresurarse, ¿verdad? El santo no es aquel que corre, sino aquel que sabe dirigirse, sabe dejarse conducir por Dios y por su santo espíritu. Claro que es un propósito la santidad, y hay que hacerlo como propósito de cada día, pero vamos a ver que no lo vamos a lograr sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la obediencia de Dios. Como le digo, a veces no entendemos incluso cosas que nos pasan, ¿verdad?, pero Dios tiene un propósito, y eso hay que saberlo acomodar. Y inclusive, Padre, en las caídas también, porque miramos el ejemplo de muchos santos que cayeron, pero no fue santo aquel que se cayó, sino que se levantó y siguió adelante. Entonces, a eso también nos llama Jesús. El ejemplo de Él en la pasión, que cayó muchas veces, pero que siguió. Y lo decía el catecismo, todas las cosas pasan para bien, ¿verdad? Si volvemos a un montón de circunstancias que nos han pasado en la vida, miramos que al final todo ha sido para perfeccionar, para hacer las cosas mejor cada día. Bien, hermanos, ya tienen la inquietud. Ahora es decisión también de ustedes, y propósito de ustedes y míos, de optar por un camino de santidad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de mucha reflexión y también de esta gran invitación. Todos estamos invitados a ser santos. Pidamos esa gracia al Señor, imitemos a María, a sus virtudes, y leamos la vida de los santos. Y van a ver que no es cosa del otro mundo vivir el camino de la santidad, que es posible con la gracia de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.